Él es nuestro campeón, el hombre que hace una semana sorprendió a los jueces y a todo el público. Hoy, el trono de imitación tiene un nuevo campeón. ¡Francisco! El hombre que impactó a los jueces al imitar 11 voces en su presentación como aspirante. Y más tarde, derribó al gran Pavel Arámbula en un duelo a muerte espectacular. ¡Aquí está nuestro campeón de imitación! ¡Francisco Puga! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamachita! ¡Francisco! No sé si decirte Francisco o que tienes los zapatos viejos porque no estoy muy segura con qué personaje nos vas a sorprender esta noche. Pues no soy el cielo ni el infierno, simplemente soy la gloria. ¡A no ser esta receta! ¡Bueno, bueno! Mi manera de querer se lo tiene explica ya. Hoy quisiera devorarse a besar. ¡Ay, Ale! ¿De veras que estás bien loca? Yo no entiendo por qué dicen que soy tan loca. Solo porque escucho voces en mi cabeza. Y mi madre debe querer y te no tiene explica. ¡No es cierto! ¡No! Hoy quisiera devorarte a besos. ¡No, no, no, no! Y no sé cómo decírtelo. ¡Ay, miras adoradas! Que me estoy volviendo loca. ¡No, wow! Loca por tus becas, loca por tu amor. ¡Ay, ay, agua! Loca tú me tienes. ¡Cómo! Loca de pasión, loca con tus labios. ¡Ay, de veras! Loca con tu cuerpo, santo Cristo redentor. Loca del corazón. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni rastros de los besos que antes me dabas. Hasta la mano seré Sé quien de los dos es el que está perdiendo más No sé si te ves junto con esta vida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastrón desolado De un amor desesperado Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando ¿Qué te pasa? Estás llorando Yo les quiero cantar a todos ustedes El recuento de los años Del holocausto de tu amor Son incalculables, irreparables Hay demasiada destrucción Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiar en tu trampa Por confiar en tu trampa Por caer en tu trampa Por caer en tu trampa Te amo, ¿qué te pasa? Estás llorando Te amo, Dios Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tú mi reservador Amigo Pronto me quedaré Quiero vivir Yo sabes que quieres que oiga este pelo por ti Si quieres algo así Quiero que te quedes junto en mí Es su palpilla Es su cara Es su pelo Son tus besos Es de beso Y que también la dejaría En nombre de tu propia vida Recibir A mis amigos Y esconder Esta es la Munda de México Tiene talento Todos los accesorios se venden por separado ¡Jijí! 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 Sentí tu cuerpo Contí tu al mío Porque mi alma Ya tiene tiempo Te siento frío Si tú lo quieres Vete acercando Junto a conmigo Voy a dejar mi lisi ¡Jijí! Por todo tu cuerpo ¡Jijí! Voy a dejar mi lisi ¡Jijí! Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Van a llegar a tus oídos ¡Oh, oh, oh! Suavecito ¡Suavecito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suave, suave! ¡Suavecito! Quiero llegar A tu corazón Yo Les quiero cantar Para toda la receta Adoptida Y nos vemos Otro rata ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chula! ¡Horri chumba! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Oye chino, hasta provocar tus gritos Y que olvides la pelota de los vientos Amigos simplemente amigos y nada más Con la mujer que te dejas y te dejas Ciencias de la mujer que te dejas De tanta fe y te dejas Gloria Trevi Despacito, que no respira tu cuello despacito Deja que te dejas y te dejas y te dejas Para que te te dejas conmigo Celia Cruz Y despacito, que no respira tu cuello despacito Pero bueno para él No me imaginaba todo lo que hay de hacer en un show Contando algún chiste de la vida de Gloria Trevi Y luego te cambias, sacas algo de Alejandra Guzmán Que si la operación de acá atrás, etcétera Entonces ha de ser un show entretenido Querido Puga, yo soy muy tu fan Y te felicito, creo que tienes un talento increíble Para hacer shows y llenar lugares Y de verdad te felicito Gracias ¡Francisco Puga! ¡Francisco! 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 Gran final, mira esto Francisco El VIP Ana Bárbara ¡Bien! Admirando tu trabajo de esta noche ¿Cómo estás? Estas invitaciones lo tenemos ahora en vivo En directo desde México Se llama Francisco Javier Puga Francisco, bienvenido al Gordi y la Flaca Felicidades O sea, no tengo palabras, los tenías a todos. Mira, este aplauso es para ti. Déjame decirte que es un placer recibir gente tan talentosa como tú. Y la capacidad que tienes de lograr todo esto es impresionante. Muchas felicidades. Un imitador que canta despacito increíblemente. Veámoslo. Hola, guaditos, guaditas. Y vamos a cantarles con todos mis amigos. Aquí una versión única de Despacito, pero esta vez cantada por este genial imitador capaz de conjugar a 21 cantantes famosos de la música latina al entonar el éxito de Luis Fonsi. Las imitaciones son tan fieles que al cerrar los ojos uno verdaderamente cree que es Shakira. O Valentina Izalde. Hola, inconfundible Alejandra Guzmán. ¿Y qué me dice de Vicente Fernández? Me entretuvo. Me sorprendió. A mí también me sorprendiste muchísimo. Me encantaría ver más. Nadie se mueva porque tenemos la suerte de tener en el estudio este día al mejor imitador de voces en México. Y está con nosotros aquí hoy, Francisco Púgara. ¡Qué tal, por favor! ¡Sí, gracias! ¡Qué tal, por favor! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Gracias!